Levanta el rostro, comparte por el centro, Lucero Cuevas dispara, ¡gol! ¡De las Tuzas! Aparece Lucero Cuevas al minuto 43, ¡fútbol! Aquí está justamente la reiteración, ¿no? Como Mónica Ocampo es la que le asiste, se acomoda el balón de una forma maravillosa, checa nada más, se cambia justamente de perfil, conduce unos cuantos metros con la pierna derecha y es justamente con ese pie con el que define, pero deja plantada, Salim, deja plantada a Dejaris Pérez. Sí, yo te diría con el gran respeto que se merece don Mario Moreno Cantinflas.